¿Se imaginan si todo el mundo diera cuenta de lo que hay detrás de cada fotografía? Vivir de apariencias. Muchas ocasiones reflejamos una cosa ante la sociedad pero en tu casa la realidad es otra. La verdad es otra. La vida es otra. ¿Y todo por qué? Porque simple y sencillamente no te atreves a darte cuenta de lo que está sucediendo en tu entorno. Por miedo al rechazo, al que dirán. Vive para ti. Y no vivas de apariencias. Las apariencias engañan, amiga. No vivas de apariencias. Gracias.